¿Qué es la primera compañía de inversión en Paraguay? En Nacer como Saeca, generamos este precedente y damos al mercado así una oportunidad de inversión en activos, principalmente inmobiliarios, pero también diversificados. Bienvenidos a Investa Capital Saeca. En la historia bursátil de nuestro país, con la primera emisión de acciones ordinarias con voto. Usualmente, y como el mercado también se está desarrollando, lo más normal era la emisión de bonos, que fue el primer instrumento que se lanzó al mercado. En segundo lugar, las acciones preferidas. También nos tocó, digamos, experimentar con ese instrumento. Y hoy damos el paso hacia lo que realmente le da la emoción al mercado de valores, que son las acciones ordinarias. Es decir, es como el desarrollo natural de cualquier mercado bursátil ir migrando de instrumentos menos sofisticados a instrumentos más sofisticados. En el caso de las acciones ordinarias, es importante entender que no es una deuda, al igual que las acciones preferidas. O sea, implica que la persona que compra el instrumento es dueña de la compañía. O sea, con esta emisión uno va a poder ser accionista de Investa Capital. Dueño de Investa Capital, propietario de Investa Capital. Investa Capital, además, es una compañía que está innovando en el mercado bursátil al ser la primera compañía que nace como una SAECA. Hasta la fecha, las empresas normalmente hacían una historia de varios años para luego convertirse en empresas públicas. En este caso, nosotros empezamos con un plan de negocios. Empezamos con lo que le vamos a presentar, digamos, que es lo que queremos hacer con esta emisión. Y empezamos ya con una cartera diversificada de activos que tiene la compañía. Bueno, es importante que si bien la compañía es una compañía nueva, que no tiene una historia, si está conformada por un equipo que ya tiene una historia en el mercado bursátil, en el mercado financiero y en el mercado de bienes raíces, el cual va a ser uno de los principales rubros en los que invierta Investa Capital. En lo que a mí concierne, estuve ya, estoy, digamos, con, esta es mi tercera compañía que llevo a la bolsa. Me tocó llevar LCR Risk Management SAECA en su momento. Luego cambió su denominación a LCR SAECA. También a Pasfins SAECA. Empresas que recientemente se fusionaron para lo que hoy es Credit Centro. Todo eso nos dio mucha experiencia fundando inclusive gremios porque muchas veces el comportamiento del mercado no solamente depende de una empresa, sino del conjunto de empresas que hacen, digamos, a todo el mercado. También está nuestro director Guillermo Ereque, quien me acompañó como vicepresidente en LCR SAECA en los últimos años, antes de la fusión. Es una persona con mucha experiencia en el área legal, que nos va a asesorar, digamos, en todo lo que considera el ámbito legal. Y además es una persona muy interesante por la visión que tiene, como un miembro del directorio que nos ayuda siempre a debatir, proponiendo nuevas ideas, revisando, digamos, las estrategias. Y el señor Ricardo Ávalos, que es nuestro CEO, es una persona a quien admiro mucho. Es una persona que sabe muchísimo del sector inmobiliario. Y como conocedor del sector inmobiliario, forma parte del equipo como una pieza fundamental para que nuestras inversiones sean lo más fructíferas posibles. La idea es gestionar, digamos, la compañía con un capital de 100 mil millones de guaraníes. Actualmente la compañía tiene 34 mil millones en acciones integradas. Y con esta primera misión son 36 mil millones más, completando así 70 mil millones. 30 mil millones tenemos reservadas para otro tipo de acciones que vamos a emitirlas oportunamente. El capital total de la compañía es de 100 mil millones de guaraníes. ¿Por qué creemos que Investa Capital podría ser una buena forma de ingresar al mercado paraguayo? Porque tenemos una cartera bien diversificada de activos que va a permitir a la persona que invierte tener como una empresa similar, por ejemplo, a Berkshire Hathaway, cuyo presidente es Warren Buffett, a quien admiro mucho también. Y así tener como una participación en compañías, participación en proyectos, en fideicomisos, y en otros instrumentos financieros. Un poco de lo que es el mercado inmobiliario nos va a hablar nuestro CEO en breve. Bueno, en cuanto a nuestro objetivo es de aproximadamente 20 millones de dólares, hablando de dinero, el cual queremos hacer una distribución en sectores, digamos, tales como el sector inmobiliario, el sector financiero no bancario, otro tipo de entidades financieras, en el sector agrícola, en el sector ganadero, también hacer inversiones que tengan que ver con el sector público, CDAs de largo plazo, desarrollos inmobiliarios, bonos que tengan triple B más, o sea, la persona que compre la acción, si bien va a ser un instrumento de renta variable, va a tener también activos subyacentes como activos de renta fija, digamos, lo que nos va a dar también un poco de flexibilidad financiera en caso de tener oportunidades para la compra o adquisición o inversiones que sean importantes o atractivas para el objetivo de rentabilidad de la empresa. Estimamos que la compañía va a tener más o menos un rendimiento de entre un 10 a un 15%. O sea, la inversión de 100 dólares hoy sería, a los 5 años, valdría más o menos entre 139 dólares y 145 dólares por acción, perdón, por cada 100 dólares. Y la idea es que las personas puedan entrar y salir más o menos, si quieren hacer la salida del activo, en un plazo de 3 a 5 años, dependiendo de la maduración del instrumento. La compañía no solamente va a generar valor por el lado del valor mismo de la acción, sino que va a generar también un cash flow al accionista del 50% de los dividendos que se generen. Si nuestro objetivo de rentabilidad, por ejemplo, es de 10%, entonces un 5% queda como parte del fortalecimiento del capital de la compañía y un 5% quedaría como un cash flow, como cobro de dividendos anualmente para los accionistas. Y, bueno, la acción que estamos ofreciendo es una acción ordinaria. El precio de la acción es de un millón de guaraníes. Probablemente, dependiendo de la oferta y demanda que tengamos en el mercado, el precio sea fluctuante. Podría llegar inclusive a un millón 200, un millón 500, dependiendo de la demanda que tenga el instrumento. Y es lo que estamos ofreciendo en este momento. Estimamos un ROE de un 12,53%, como le dije, entre un 10 y un 15, entre un 8 y un 10, más o menos dos veces un CDA, tres veces crecimiento de la economía del Paraguay. Con la estrategia que tenemos, que es de diversificación de activos, lo que si bien nos va a dar una rentabilidad demasiado alta comparado con otros instrumentos financieros, sí nos va a dar la tranquilidad de tener un instrumento con un riesgo moderado, bajo. Y pretendemos darle fuerza a la liquidez del mismo. ¿Cómo vamos a darle liquidez? En un mercado, digamos, muy verde, muy nuevo. Una parte de nuestra posición de inversiones va a estar en fondos mutuos, van a estar, digamos, en cash o en instrumentos fácilmente convertibles en liquidez. De manera que la persona que compre pueda, en caso de necesitar el dinero, vender en la misma bolsa y así crear, digamos, mercado. O sea, aparte de ser emisores, queremos también ser creadores de mercado, creadores de demanda y de oferta, invirtiendo también en instrumentos de la misma bolsa de valores. Bienvenidos a Investa Capital. Hoy es un día muy especial para nosotros. Inicia un desafío con el lanzamiento de nuestras acciones ordinarias al mercado. Es nuestro primer día. Nuestro lema dice, somos una puerta para la economía paraguaya. Nuestro objetivo es ser un instrumento financiero de alcance no solo regional, sino internacional. ¿Dónde vamos a entrar y por qué Paraguay? Se ha escuchado mucho sobre la estabilidad de Paraguay en las últimas décadas. Prácticamente 20 años que tenemos una estabilidad inmejorable con respecto a los vecinos de Paraguay. Y nos hace diferencia en los activos que tiene el país con respecto a la estabilidad macroeconómica que tiene. Una de las industrias más importantes de mayor crecimiento y mejor estabilidad, el real estate. Y por ende nosotros como Investa hemos decidido poner un pie en el real estate. Desde que nosotros tenemos un bono en el mercado internacional, nuestra tasa que ronda al 5% ha sido un benchmark de mercado y nos ha dado visibilidad con el mercado internacional. Y a partir de este benchmark de mercado, entonces empezamos a leer otros activos y en el mercado inmobiliario. Como una tasa de referencia tenemos el mercado de oficinas corporativas, que si ven el verde oscuro está por el 10% y con respecto a la región somos los mejores en términos de oficinas corporativas. El mercado de oficinas está por los 500 millones de dólares hoy día, 2022. El mercado de retail, que metió al mercado cerca de un millón y medio de metros cuadrados y tiene una rentabilidad del 11%, también en la región somos los mejores en ese sector. Y el mercado residencial que está en el orden del 5.8%, todo medido en dólares anualizados y también seguimos siendo uno de los mejores dentro de la región. Esto sin tomar en cuenta que nuestro esquema tributario en Paraguay en realidad es mucho mejor que cualquiera de los países vecinos, ya sea inclusive Bolivia, pero entre Paraguay, Argentina y Brasil hay una enorme diferencia. Nosotros con una presión tributaria del 22%, pagamos apenas 10% de tasa de retorno sobre los beneficios que tiene una compañía. Así que los ingresos brutos que están medidos en verde hacen que nosotros en Paraguay seamos una alternativa muy válida de inversión en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario lo evaluamos hoy día en unos 6.000 millones de dólares aproximadamente y con una tendencia en alza para los próximos años. ¿En qué sectores nos vamos a meter y cuáles son los pilares de nuestras decisiones de en qué sectores vamos a invertir? La urbanización. Bueno, mucho se ha dicho que la ciudad de Asunción ha perdido población en los últimos años, están los 525.000 habitantes y va para atrás. Sin embargo, las 120.000 viviendas que están registradas en la ciudad han tenido un incremento muy importante en los últimos 10 años. Han entrado al mercado cerca de 17.000 unidades residenciales nuevas que tienen que tener población que va a vivir de vuelta en esas viviendas. Esta tendencia del crecimiento del real estate ha también cambiado la dinámica de la ciudad. Por ejemplo, el centro histórico de la ciudad ha perdido mucho movimiento y dinámica y se ha trasladado todo este circuito a las zonas de Villamorra, Recoleta, las avenidas Santa Teresa y Valleadores del Chaco. Y en estos mercados se han desarrollado nichos residenciales de clase media alta y clase alta y se ha concentrado ese mercado en ese sector. Se ha escuchado mucho de que hay una concentración, ya hay más oferta de lo que el mercado pueda absorber. Nosotros consideramos que no es así, pero más adelante nosotros nos meteremos al mercado de media alta y clase alta. Estamos más interesados en irnos hacia abajo. Nosotros lo que queremos en el mercado residencial es entrar al sector medio-bajo. También el desarrollo de la ciudad de Nueva Asunción, que es básicamente Chacoí, que se va a afianzar con la apertura del puente en los próximos meses, va a crear todo un mercado interesante, no solo en cuanto a clase alta en todo el desarrollo que se está dando en la terminal occidental, por ejemplo. Pero como hemos visto esta tendencia, nosotros nos hemos posicionado en tierra y ya tenemos proyectos en desarrollo en la zona. Estos desarrollos que nosotros tenemos en la zona de Nueva Asunción no se identificarán por ser residenciales. Nosotros tendremos otro tipo de emprendimientos que van a ser probablemente retail y tanto oficinas corporativas como espacios hospitalarios. La transición demográfica, nosotros en la ciudad de Asunción, hemos históricamente tenido un bonus demográfico joven. Por tanto, se ha desarrollado en el producto residencial unidades pequeñas. Y se han desarrollado barrios como Barrio Jara y Las Mercedes, con una gama de restaurantes de manera impresionante. Y esto todo impulsado por esta juventud nueva que va entrando a la economía y demanda nuevas viviendas. Nadie le ha prestado atención, por ejemplo, a los ancianos, a los viejitos. En Uruguay esta es una demanda importantísima y un nicho de mercado que le dan muchísima atención. Probablemente Nueva Asunción será una oportunidad para nosotros en ese sentido. Y hay un desarrollo de nuevos matrimonios jóvenes, que son aquellos chicos que han nacido en el 80 y entre el 2000, que están empezando a demandar el producto de 80 metros para arriba. Y ese es un mercado bastante interesante para nosotros. Pero está en un rango de precios de 1.200 dólares, que está un poco por encima al producto de 900 dólares, al que le vamos a apostar como primera etapa del proyecto. Nuestro objetivo como Investa, alrededor de los 20 millones de dólares, lo que nos permite pensar es en ser un jugador importante. Recordemos que no hay muchos desarrolladores inmobiliarios con conocimiento fáctico del mercado. Para nosotros entrar al mercado es a través de información. Y tenemos un proceso en el cual todo desarrollo inmobiliario entra como un funnel de análisis, en el cual nosotros tenemos bien divididas las tareas. Por ejemplo, en la gestión de inversiones, es una unidad de Investa, donde nosotros recibimos muchas propuestas de negocio, pero no necesariamente todas esas propuestas llegan a una etapa de ejecución. Tenemos un comité de personas idóneas, que son capaces de llegar a una conclusión de qué es mejor negocio que cuál. Y de ahí nosotros sacamos las conclusiones de dónde meter dinero. Los servicios financieros nos ayudan a estructurar los negocios, porque los negocios inmobiliarios que hacemos no van a ser en definitiva 100% con capital de Investa. Tenemos limitaciones inclusive por proyecto y no descartamos que podamos apalancarnos dentro del proyecto o nosotros financieramente o inclusive haciendo canjes de tierra por metros cuadrados o materiales por metros cuadrados, que es el esquema típico de inversión inmobiliaria. La gestión del portafolio, nosotros como tenemos desarrollos residenciales, también vamos a tener retail y oficinas, nosotros vamos a tener que gestionar un portafolio con diferentes riesgos. Entonces, el seguir a los mercados en cada uno de sus aspectos y poder reportar a la gente cómo está rindiendo el portafolio es una tarea de la gestión de portafolios. La gestión de los activos es una tarea de construcción o remodelación en el cual nosotros mantendremos la gestión de la estrategia, pero probablemente nosotros no tengamos una unidad de construcción dentro de Investa porque eso nos llevaría a tener una necesidad operativa de gente que nos sacaría de foco. Entonces, mantendríamos la estrategia dentro de la casa, pero la ejecución y la operación la tercerizaríamos. La gestión de propiedades es muy importante. Hay una tendencia muy importante en decir que hay que construir y que en la construcción están los márgenes. Sin embargo, muy poca gente se ha sentado a pensar que una vez entregado el inmueble, hay que gestionar comunidad, hay que gestionar gente, hay que gestionar problemas y las obras no son infalibles. Tienen muchos problemas desde el punto de vista constructivo, además. Pero principalmente esa gestión de gente es fundamental porque es muy conflictiva vivir en comunidad. Y finalmente es sumamente importante porque muchos de los inversores que van y que están viniendo a Investa ven al vehículo a Investa como una manera de abordar un activo inmobiliario sin tener que gestionarlo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Alguien tiene que cobrar el alquiler, alguien tiene que cambiar las luces del departamento y alguien tiene que resolver el problema de plomería cuando hay un problema. Así que Investa está en el medio entre el inversor y el activo inmobiliario y esa gestión de propiedades es fundamental en ese sentido. Y finalmente la gestión de inversiones que es la que nos da el retorno, es la que nos permite tener el análisis de cuándo entrar, cómo rendir, cuánto tiempo quedarnos y cuándo salimos necesitamos ganar dinero. Y de ahí es la promesa que nosotros tenemos de ganar dos veces CDA y se supone que alguien que invirtió en el año cero 100 dólares a los 3 o 5 años estaría recibiendo como capital entre 132 y 145 dólares por los 100 dólares invertidos en el año cero. Un punto fundamental de Investa es que no solo nace como SAECA, sino que las acciones de Investa son desmaterializadas. Nosotros como lema dentro de Investa pusimos una puerta para la economía paraguaya y tiene mucha relación una cosa con la otra porque nuestra expectativa de obtener inversiones de mercados que están extra región, o sea, más allá del Mercosur o más allá inclusive de Chile yendo a Estados Unidos o a Europa, se hace más fácil de esta manera porque el producto financiero desmaterializado es de fácil transacción. Y ahí es donde nosotros creemos que vamos a hacer una gran diferencia. Esperamos que en un periodo de 1 a 5 años tengamos ventas por 40 millones de dólares y nuestro objetivo de tener una EBITDA de 15 millones de dólares es lo que nos permite prometer un poco este 12.53% por acción en el horizonte de 3 a 5 años. Bienvenidos. Ya estamos aquí en un acto de presentación realmente importante para todo lo que tiene que ver el mercado bursátil. Estamos hablando de Investa Capital que el día de hoy está presentando una emisión que va a marcar realmente un hito en todo lo que es la bolsa de valores. Y ya me encuentro con el presidente Luis Montanaro que nos va a comentar un poco acerca de todo esto. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por recibirnos y bueno que nos puedes comentar acerca de esta emisión que están presentando el día de hoy. Gracias a ustedes también por estar presentes. Bueno, Investa hoy marca, digamos, dos innovaciones en lo que refiere a la bolsa de valores. Empezamos con la primera que somos la primera compañía en ser SAECA desde el inicio. Y segundo, somos la primera compañía en emitir acciones ordinarias en mercado primario para que los inversionistas puedan comprar directamente a través de sus casas de bolsa, digamos. La compañía va a apostar mucho a un rubro muy importante de la economía que es el real estate, los bienes raíces, apuntando a la clase media-baja que no ve resuelto aún sus problemas en la mayoría, apuntando a unidades de costos accesibles y así también dar la oportunidad al mercado financiero público y privado a la financiación de viviendas, también a desarrollo de proyectos comerciales y proyectos un poco más grandes. Apostamos mucho a lo que es el centro por lo que va a ser, digamos, el desarrollo por las nuevas oficinas gubernamentales. Creemos que el centro es una oportunidad muy grande. Ha pasado en otras ciudades de la región y del mundo. Y también apostamos a lo que va a ser la nueva Asunción, una vez concluido, digamos, el puente que está previsto para el año que viene, para el año 2023. En eso vamos a basarnos para trabajar desde INVESTA. Perfecto. Estamos viendo con este proyecto un impulso a dos sectores que son bastante importantes para nuestra economía. Por un lado al mercado bursátil y por otro lado al rubro inmobiliario también, que con esto se va a dinamizar con este proyecto, que en principio también va a marcar un hito, como ya me lo mencionaste. Claro. Muchas veces uno dice, bueno, quiero invertir, quiero hacer un duplex, quiero hacer un departamento. Y eso muchas veces implica no solamente disponer del capital, sino también de gestionar todo eso. Desde poner el primer ladrillo, desde la palada inicial, hasta el día que sale el inquilino, el contrato y todo lo que implica eso. Con INVESTA Capital, uno comprando la acción ya va a tener el mismo rendimiento, el mismo, o sea, la misma posición, digamos, solamente que va a ser algo mucho más sencillo. Va a comprar la acción, nosotros vamos a gestionar todo, digamos, el capital y a fin de año, después de la asamblea, recibirán sus dividendos en forma anual. Entonces, creemos que sí hay una conexión entre dos sectores súper importantes, el sector de bienes raíces, el sector bursátil. Y lo importante es que el mercado bursátil se está desarrollando, se está sofisticando. Empezó, digamos, con los bonos, luego las acciones preferidas, entramos a lo que es la desmaterialización de las acciones. Hay muchos logros que se han conseguido en estos últimos 10, 15 años en la bolsa y hoy damos un paso atrevido y con la emisión, digamos, de las acciones de rendimiento realmente variable, que son lo que le da, digamos, un poco la emoción al mundo de las inversiones. Porque los activos ya valen en función de cómo le va la compañía, de las noticias, del sector, un poco eso que siempre vemos en lo que realmente es la bolsa de valores en otros países, que el precio sube, baja. Y, bueno, un poco es este paso que estamos dando. Es un paso valiente, tanto para los inversores como para nosotros como compañía, pero creemos que el mercado está ya preparado y esta sofisticación, digamos, que introducimos va a tener una demanda importante para el instrumento. Tocaste dos temas fundamentales muy importantes que quería resaltar. Por un lado, la desmateria de las operaciones electrónicas, en realidad, que se está viendo ya en este mercado como una tendencia. Y, por otro lado, también que este rendimiento va a ser variable, un poco la diferencia a lo que solemos ver normalmente. Entonces, esto podría también ser un poco mejor para los inversionistas, porque entiendo yo también que esto se basa en cuanto a cómo le va a una compañía. Es así. Tal cual. Bueno, realmente la renta variable parece algo muy complicado, pero es, no sé, yo siempre suelo comparar. Si uno invierte en una pollería, no sé, por decirle, 100 millones de guaraníes, puede ganar 20, puede ganar 30, puede ganar 10 millones, puede perder 5, o puede, no sé, ganar 50 millones, digamos, dependiendo de varios factores. Entonces, un poco la comparación a Investa va a ser lo mismo. Uno va a comprar acciones y en función de cómo se desarrolla el negocio, va a tener, digamos, el valor, la acción y va a retornar en dividendos. Lo primero que me habías mencionado era el mercado variable, ya te respondí. Y lo primero era... Las operaciones electrónicas. Las operaciones. Eso es algo muy importante porque al ser el sistema electrónico de negociación evita el tema que se tenía que hacer anteriormente, que era el contrato, la transferencia y una cantidad de implicaciones que hacían un poco difícil la transaccionabilidad de este tipo de operaciones. O sea, lo más usual era hacer un contrato, firmar, certificaciones, mucho papeleo. En este caso, uno tiene una cuenta comitente en la bolsa de valores, una cuenta de inversión en su casa de bolsa, compra acciones, vende acciones y la idea, como bien dijimos en la presentación, también es dar, o sea, hacer de demanda y oferta nuestras propias acciones a través del manejo de nuestra política de liquidez con lo que va a ser nuestra caja y con la disponibilidad en los fondos mutuos disponibles hoy en el mercado. Ahora, a nivel general, ¿cómo están viendo el rendimiento general del mercado bursátil de nuestro país? Si bien en los primeros meses se ha visto un poco, un nivel quizá un poco más bajo que en los primeros meses del año pasado. Ahora estamos viendo que el mercado se está moviendo bastante. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Ya que ustedes serían uno de los principales actores que están lanzando hoy por hoy un nuevo instrumento. Bueno, Paraguay no está exento de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos aparentemente terminando lo que fue la pandemia o lo que es la pandemia. Eso tuvo un efecto, o sea, tuvo un sacrificio fiscal, un sacrificio en términos de una reorganización del mundo. Cambiamos demasiado la manera de hacer las cosas. Y todo eso tiene consecuencias en la economía. Sin embargo, creemos que Paraguay logró, o sea, no está ajeno a los problemas post-pandemia o durante la pandemia, como por ejemplo lo de la inflación. O sea, están mercados súper sofisticados como el mercado americano y están sufriendo inflaciones altísimas. Entonces, comparándonos con los demás países, si bien la situación no es la ideal o a la que estábamos acostumbrados, creemos que en este periodo de dos a tres años que vamos a tener, digamos, que estar un poco acostumbrados a vivir con una inflación más alta de lo normal, porque el mundo se está reconvirtiendo, sí lo que se recomienda es justamente refugiarse en activos reales, en inmuebles, en acciones de compañías que tengan activos subyacentes reales que generen flujo, compañías, digamos, sólidas, compañías que tengan ya historia y compañías que atiendan, digamos, a sectores que son esenciales en la economía. Digamos, o sea, vivir en una casa es algo que, como explicamos hoy, es algo que se está dando, es un fenómeno que se está dando. La gente vive en departamentos quizá más pequeños de los que estábamos acostumbrados antes a vivir en casas más grandes, pero sí tenemos un estilo de vida diferente. La gente sale a cenar, la gente va, digamos, a los centros comerciales y estamos cambiando también nuestra manera de vivir. Entonces, hoy el lugar donde uno vive es más como una habitación con funciones, digamos, como para por ahí comer, entretenerse, digamos, pero también eso se complementa con las demás ofertas comerciales que existen en el mercado. Perfecto. Por último, ¿cuáles son las proyecciones para esta nueva emisión que están lanzando dentro de una economía que está bastante complicada a nivel local y así como internacional? ¿Cuál es la expectativa que tienen para este año y, bueno, para los próximos también? Nosotros apuntamos a que nuestras acciones rindan dos veces CDA o tres veces crecimiento económico. Creemos que la indexación más válida en este momento sería dos veces el CDA, ya que el crecimiento económico está un poco comprometido. Y ese es nuestro objetivo de rentabilidad, nuestro objetivo de hacer, digamos, que rinda la inversión de los inversionistas cuyas acciones estamos emitiendo hoy. Perfecto. De esta manera, escuchábamos los detalles acerca de esta emisión. Y, bueno, presidente, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si tenés algo más para agregar a la nota. No, muchas gracias a Cinco Días por el apoyo y por la cobertura. Y, bueno, están todos invitados a ser parte de Investa Capital como dueños de la compañía. Perfecto. De esta manera, escuchamos al presidente de Investa Capital sobre toda esta emisión. Y también les invitamos a todos a continuar con la programación de Cinco Días TV. Gracias. 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 Gracias.